Hola, mi libro favorito es Bestiario de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor de Argentina. Me gusta Bestiario porque son cuentos cortos y todos los cuentos son acerca de algo que da un poco de miedo, es algo extraño, pero que al mismo tiempo describe como una situación en casa, como en Argentina. Son cuentos de familias donde siempre hay como algún tipo de ente extraño, entonces es un poco de miedo y también los cuentos terminan sin resolverse, entonces cuando lo terminas de leer te quedas como un poco no sabes qué pasó, pero es divertido igual leerlo. A mí me gustan los cuentos cortos igual.